Me duele, me duele el respirar de ese niño, a mi me duele Y ver a mi hermano abatido, como me llere Y me entristece lo que pasó el 19 de abril Y me encachimba como maltratas que a los viejitos vení Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos tierra, somos ese gran pedacito de tierra Somos pacíficos, centro y caribe, somos la tierra que no se rite Somos chibola y somos la hoguera, son los chavalos y detienen la tierra Somos los hijos de hombres, cuevones y de mujeres con hogarios por montones Somos volcán, somos colinera, somos frijoles cocidos con crema Llora mi padre, porque triunfaste el sueño de un monaguillo Llora mi alma, al ver la madre como llora su pico Una desgracia, al ver la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que estos dos angelitos ya nos den en la tierra? Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos guerra, somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran Darío, somos chavalos que tomamos pinolío Son los que no le temen al plomo, esos son mis hermano en Iquinomo Y caminando por la calzada, o comprar cosas en el mercado de más allá Yo quiero que irme hasta Chinandega, o por el clima regresarme a Chinodega Quiero irme arriba hacia la capital, con mi bandera gritando libertad Yo quiero que irme hasta mi león, ver los chibuines como juegan béisbol Y reunirme con mis amigos, y que gritemos viva león Odilo Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas linda serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas linda serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Es un placer encontrarme con ustedes en una nueva edición de Noticias Live de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Mi nombre es Francisco Torres Tapia y voy a llevarles esta noche el detalle de las principales informaciones que acontecen en este día a nivel nacional e internacional Les invito antes a que le den me gusta, a que comenten y a que compartan nuestra transmisión en vivo para que al igual que ustedes, sus amigos en las redes sociales se informen con nosotros en Radio Darío 89.3 Hoy es miércoles 20 de marzo Hoy recordamos el asesinato de Franco Valdivia Machado y Orlando Pérez en Esteli Asimismo, 11 meses del asesinato de Alvarito Conrado en la ciudad de Managua De igual forma, hoy 20 de marzo recordamos 11 meses de la destrucción total de Radio Darío en la ciudad de León el 20 de abril del 2018 De esta forma, pasamos al detalle de nuestras informaciones Y es que hoy, la Alianza Cívica junto al gobierno emitieron un comunicado conjunto leído por el señor Luis Ángel Rosadía enviado especial de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos En el comunicado, el gobierno se compromete a liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de tres meses Para ello, estará acompañando una misión internacional de la Cruz Roja De igual forma, el comunicado agrega que se estará invitando a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para nuevamente retomar el trabajo de las reformas electorales en nuestro país Veamos a continuación en Noticias Live este comunicado Darío Noticias El día de hoy, miércoles 20 de marzo del 2019 Gracias a las gestiones del señor Nuncio Apostólico como testigo y acompañante y el delegado especial del Secretario General de la OEA y dado el acercamiento de posiciones alcanzado se logró retomar el proceso de negociación en el campus del Incae La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018 de conformidad con el ordenamiento jurídico del país La mesa aprobó la agenda de la negociación la cual ha sido dada a conocer el día de hoy al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional La mesa de negociación ha decidido hacer una invitación formal a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales La mesa de negociación acuerda a sí mismo hacer una invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas La negociación se ha desarrollado en un ambiente de mucho respeto Managua, 20 de marzo del 2019 Agenda de negociación Los miembros de la mesa de negociación comprometidos con la paz, la justicia, la seguridad, la democracia La estabilidad y el progreso de Nicaragua Acordamos la siguiente agenda y sus temas generales en orden alfabético a ser luego desarrollados con amplitud en la mesa de negociación Fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales Fortalecer los derechos y garantías ciudadanas La liberación dentro de un plazo máximo de 90 días de conformidad en el ordenamiento jurídico del país de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril La verdad, justicia, reparación y no repetición Mecanismos de implementación de los acuerdos Una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación esta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos En su momento y de común acuerdo entre las partes se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano económico y social de Nicaragua favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población Nota Las partes acuerdan desarrollar a lo inmediato y de manera simultánea los temas de liberación de todas las personas presas y detenidas y de la democracia y reformas electorales Managua Managua 20 de marzo del 2019 Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros Esta mañana productores de todo el país ofrecieron una conferencia de prensa desde el Consejo Superior de la Empresa Privada Los productores pidieron al gobierno derogar la reforma fiscal porque esta llevaría a perder el empleo a la mayoría de los nicaragüenses Veamos un extracto de esta conferencia de prensa La desesperación de no querer enfrentar los problemas políticos que ha llevado al gobierno a implementar la medida recaudatoria con la que parecía pretender quebrar al país y mandar al desempleo a miles de familias en el campo y en la ciudad El sector agrícola es el motor de nuestra economía Si no hay producción de los diferentes rubros además de que no habrá comida como decía Mike tampoco habrá exportación no hay divisas no hay dinero para adquirir un gran porcentaje de los productos que mueven el comercio interno del país por lo tanto la economía se minimiza lo que implica que todo el país se va al desempleo lo que significa que se reduce en nada la reducción fiscal que pretende el gobierno por lo tanto exigimos que el gobierno derogue de inmediato las leyes que estará enviando a miles de trabajadores al desempleo al poner en riesgo el año agrícola que está a la puerta de iniciar el invierno Cuando digo miles tomen en cuenta que el sector agrícola emplea el 30% de los trabajadores quienes se dedican a producir un porcentaje importante de las exportaciones o sea las divisas que entran al país para mantener empleadas a la mayor parte del restante del 70% de la población trabajadora Las reformas fiscales no afectan solamente al productor también afecta directamente a la agroindustria y a las empresas que hacen posible poder realizar nuestras exportaciones Este tema también pone en peligro de competitividad a nuestros productores en el mercado internacional lo que a la vez incrementa el riesgo para el productor pero en su punto este punto posiblemente lo va a ampliar la cámara de industria pero solo quiero agregar para ilustrar la gravedad del asunto de la reforma recaudatoria vean ustedes lo siguiente aun cuando el productor decidiera tomar el riesgo de llegar a producir más de 75 o 80 quintales por manzana lo cual es casi imposible en el 90% de las casi 75 mil manzanas que se siembran de maní existe la posibilidad de que las maniceras no puedan operar este año ya que con la ley recaudadora se le ha impuesto un pago mínimo definitivo del 3% de la venta que se deben de enterar mensualmente no hay empresa exportadora que tenga el flujo disponible ya que los flujos positivos de exportación inician de 3 a 6 meses después de exportar por lo tanto les cancelarían los permisos de exportación además este 3% significa un impuesto sobre la renta equivalente a más del 60% para una empresa promedio que en el caso que no hubiera utilidades perdería por completo eliminando el mecanismo ya que eliminaron en el mecanismo la recaudación en el reglamento ambas razones son suficientes para decidir no operar este año por lo tanto aunque el productor tuviese no va a poder tener cómo exportar su maní a menos a los precios competitivos internacionales muchas gracias ¿cuál es su nombre? Álvaro Lacaigo productor de maní productor de maní a esta hora nos sintonizan María José Pérez también Orlando Picado lo va a hacer Carlos López de igual manera Brittany Fernández también Salva López Zaira Meredes Romero Carlos López Willy Rodríguez Orlando Picado Antonio Rocha José Flores Blanco corrijo y también Bar López y por último Cristian Briceño gracias a ustedes por informarse con nosotros en Radio Darío 89.3 Nairobi Olivas es uno de los líderes estudiantiles que este próximo 25 de marzo estaría cumpliendo siete meses de ser prisionero político del gobierno de Nicaragua hoy nuestro equipo de prensa ha conversado con su papá el señor Claudio Olivas y asegura que el gobierno les está secando la vida veamos a continuación sus declaraciones Darío Noticias había escrito algunas cartas y en una de ellas pues manifestaba de que ya se sentía un poco paranoico un poco alterado su sistema nervioso dado que desde el primer momento en que salieron los primeros reos políticos todos los que han quedado todavía retenidos y secuestrados por este régimen se mantienen una sosora increíble pensando que cada vez que se acerca una buceta en horas diferentes del día y de la madrugada le parece a ellos que también llegan a liberarlo y entonces ellos sienten la necesidad ya en su cuerpo en su mente de salir de esas mazmorras vilipendiadas denigradas minimizadas a la mínima expresión de un ser humano un chaval que con tantas aspiraciones desea que este país sea libre independiente democrático con justicia con libertad uno muchacho que sinceramente a él lo capturan teniendo un emblema de lucha que era la autonomía universitaria y dado que él manifestaba que deseaba ver a su universidad siempre libre siempre autónoma y no se impusieran cosas que no contemplan la carta de la universidad entonces él se vio en la necesidad de meterse en la lucha y esto lo envolvió hasta hasta estar ahorita como está su situación desgraciadamente preso en esas celdas que que consumen la vida de un joven que está desesperado con calor hoy me escribí a una de sus de mis hijas su hermana y y me dijo que había leído la carta de mi hijo y que la había hecho llorar y que así están todos sus hermanos sintiendo lo que le está sucediendo a mi hijo ya a veces estas lágrimas hoy a nuestros ojos a veces pienso que se está escaseando la producción de lágrimas se nos está secando a como nos está secando la vida de este gobierno bueno que si nos queda un poquito de fortaleza esta fortaleza que tenemos un poco por el amor que tenemos por nuestro sí y por nuestros familiares la sepamos emplear para que el día en que brille la libertad para nuestros reos políticos para nuestros secuestrados políticos este poquito de fuerza la podamos arrochar en alegría en abrazos en besos en palabras con nuestros familiares que están detendidos Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros Bayron Corea Estrada también es otro de los líderes estudiantiles que cumplirá el próximo 25 de marzo siete meses de estar apresado desde el centro penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa ha escrito una carta para todos los nicaragüenses Darío Noticias La realidad en este momento de lucha para nosotros los encerrados aislados de información reprimidos por los secuaces de Ortega nos pone muy tristes y melancólicos pero jamás sin perder la esperanza quiero decirles que las noches se hacen largas y frías no sin olvidar respirar y recargar los recuerdos y el trabajo de nuestro pueblo que sabemos que no se ha rendido les pedimos no se olviden de nosotros de nuestra lucha y que desde la cárcel les expresamos que los llevamos en mente a diario faltan abrazos fraternos y acalorados que hoy se vuelven imaginarios pero reales al recordarlos les juro que mi lucha por Nicaragua no termina desde donde esté gritaré fuerte libertad aunque algunas veces no recuerdo mi nombre pero sí el de Nicaragua hasta siempre en pie de lucha hasta siempre por la bandera azul y blanco Bayron Estrada Libertad Darío Noticias Seguimos informando en notas internacionales la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet ha dicho que el gobierno de Nicolás Maduro no quiera reconocer la crisis que existe en Venezuela y que las sanciones de Estados Unidos aún o solo aún agravan más esta crisis veamos La extensión y la severidad de la crisis en la salud y los servicios básicos no han sido completamente aconsejadas por la autoridad y por eso las medidas que han adoptado han sido insuficientes de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos y los Derechos Humanos ha exacerbado esta situación más, reduciendo el acceso a la gente a la comida y la medicación y afectando los hospitales y afectando la mayoría de los Derechos Humanos y el número de causales directos no es todavía conocido pero el desigualdito largo emboles los desafíos de la infraestructura que la Venezuela enfrenta de los Derechos Humanos y el desigualdito y el desigualdito natural gas y el colapso de transporte públicos también continúa a afectar a muchas personas y, junto con la hiperinflación generan las condiciones económicas que han causado miles de protestos El sistema de salud continúa deteriorando con un impacto muy significativo en la mortalidad y la mortalidad y la mortalidad y la mortalidad La spread de enfermedades que estaban antes under control es el foco de la reciente vacunación asistencia por el gobierno con la ayuda de la Panamerican Organización de la salud más de 1 millón de niños no no attenden a la escuela according a una revisión de una revisión principalmente debido a la fact que los padres no pueden darles alquilenos a los niños la falta de los programas y la falta de la transporte y la falta de la transporte y la falta de profesores y los profesores muchos de los que han quedado el país aunque estos pervasivos y devastadores económicos y social crisis began before the imposition of the first economic sanctions in 2017 I am concerned that the recent sanction financial transfer related to the sale of Venezuelan oil within the United State may contribute to aggravating the economic crisis with possible repercussions on people basic rights and well being a A continuación vamos a ver en pantalla un tweet del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos de John Bolton quien ha dicho que todos los esfuerzos de Daniel Ortega por evadir las sanciones de Estados Unidos van a fracasar esto haciendo referencia también a la venta de Bancorp al Estado John Bolton ha dicho que los Estados Unidos sancionó a Albaniza de Nicaragua y a su filial Bancorp esto como parte de las sanciones impuestas a la red regional de injertos de la región de Venezuela y por último John Bolton agrega los esfuerzos de Ortega y sus compinches por evadir estas sanciones fracasarán ese es el tweet del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos John Bolton y por último también quiero darle lectura hace algunos minutos el embajador de los Estados en Nicaragua de los Estados Unidos en Nicaragua corrijo Kevin Sullivan ha escrito a través de su cuenta en Twitter y dice lo siguiente el compromiso de liberar a todos los presos políticos es un paso positivo deben ser liberados lo antes posible ese es el tweet del embajador de los Estados Unidos en Nicaragua el señor Kevin Sullivan de esta forma nosotros llegamos al final de esta edición de noticias de live les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a que nos acompañen el día de mañana recuerden siempre informarse con nosotros en nuestras redes sociales en Facebook aparecemos como Radio Darío 89.3 de igual manera en Twitter búsquenos como arroba Darío arroba Darío ni y así mismo en nuestra plataforma de YouTube puede buscarnos como Darío Radio me despido soy Francisco Torres Tapia tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias 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 Noticias